Hola, hola, ¿cómo están? En este capítulo del punto de venta, vamos a ver una pequeña actualización. Vamos a ver estos cuatro puntos. El primero de ellos dice configuración de colores y tamaño de pantalla. Si ven, estoy mostrando una configuración de unos colores diferentes al que normalmente he venido presentando. Esto también porque he observado que no todos nos gustan los colores que tenemos en nuestros sistemas. A muchos les gustaría que pudieran hacer esa configuración para manejar colores que se adapte a su vista, que se vea bonito desde el punto de vista personal de cada persona. Para eso he agregado en la opción de empresas esta sección que vemos aquí que dice colores RGB. Aquí tengo tres partes donde voy a manejar esos colores y aquí tenemos una previsualización de los colores y esta que dice pantalla completa. Si se dan cuenta, aquí vemos el formulario como una ventana flotante. No en pantalla completa como lo habíamos visto hasta el capítulo anterior. Con este cambio van ustedes a poder personalizar los colores que quieran usar en el sistema y si desean abrirlo en pantalla completa o en una ventana flotante como está actualmente. Al tenerlo en ventana flotante seleccionamos la opción no y vemos estos controles que se ajustan al tamaño del formulario. No vemos esa parte vacía que veíamos hasta el capítulo anterior. Cuando está en pantalla completa si vemos esa parte vacía. Ahorita lo vamos a ver cuando cerremos y volvamos a abrir nuevamente. Y esto que es la combinación de los colores. Estos son los colores RGB que se forma de tres colores. Tres es el rojo, el verde y el azul. Es la combinación de estos tres colores para obtener un solo color. El color original que yo estaba manejando es la combinación de estos números. Es el 85, 95, 105. Aquí vemos la previsualización. Es el color más oscuro. Y en el siguiente es el color más tenue. Es 155, 160 y 165. El color del texto lo voy a dejar en color negro y vamos a guardar. Este sí se cambia de inmediato. El de pantalla completa tenemos que salir del sistema y volver a entrar para observar ese cambio. Vamos a hacer eso. Vamos a salir y entrar nuevamente. Si se dan cuenta ya vemos en pantalla completa puede decirse. No me llena en la parte derecha totalmente por la configuración de mi pantalla. Es una pantalla grande y tengo una configuración de 1360 por 768. Y si nos damos cuenta observamos en esta sección la parte vacía que les comentaba. Los controles no se estiran al tamaño del formulario como lo veíamos en la configuración anterior. Si nos damos cuenta esta parte donde tenemos toda la visualización de nuestros campos están cortados hasta esta parte del formulario. Vamos a cambiar nuevamente a no y vamos a guardar. Les voy a explicar algo donde pueden obtener estos números para los colores que quieran manejar. Voy a compartirles esta esta página donde podrán ver la combinación de colores que quieran usar. Van a tener dos secciones esta por ejemplo si vemos un tono de azul en la parte de abajo vamos a ver estos números. Se cambia porque estos números se actualizan conforme nos vamos moviendo por cada uno. Simplemente tendrían que dejarlo ahí seleccionado y tomar nota de qué color. Si se dan cuenta que dice red que es rojo green que es perdón es rojo verde y azul es la combinación de los tres colores. Entonces estos números tendrían que anotar en la configuración del sistema. O tienen esta sección también que si se van moviendo toman con el puntero del mouse se van moviendo y van a encontrar los diferentes colores o en la parte de esta barra también se van moviendo para encontrar los otros tonos de colores. una vez que tengan el color que es de su agrado toman nota de estos tres números y eso es lo que vamos a anotar en esta parte. Por ejemplo este tenemos vamos a seleccionar un tono un poquito más oscuro dice 47 78 63 47 78 63 aquí está la previsualización de ese color. Lo que yo hago normalmente es tomar el tono más oscuro y al tono más bajo le aumento ciertos datos. por ejemplo a este si le quiero agregar 60 aquí agregaría esa cantidad esto es únicamente una forma de hacerlo para llegar a ese tono un poco más tenue ustedes lo pueden hacer como gusten auxiliados de la página o de la forma en que yo lo hago. A este también le agregaríamos los 60 vendría siendo 138 y este serían 123 guardamos y así nos quedaría esta visualización de combinación de colores. Si este tono vemos que está muy oscuro todavía lo podríamos aclarar agregándole por ejemplo otros 10 vamos a agregar 10 aquí aquí también 10 y aquí también 10 guardamos y así vamos haciendo nuestra combinación de colores en el sistema podemos navegar por todos los formularios para ver si esos colores nos resultan agradables o regresamos y hacemos nuevamente esta configuración por ejemplo el dashboard se vería de esta forma incluso podemos cambiar el color del texto si deseamos ponerlo de un color blanco por ejemplo serán estos números 255 255 guardamos y vemos cómo se ve en cada una de las opciones todos los textos de las etiquetas se han cambiado en color blanco vamos a regresarlo a color negro para verlo de esta forma incluso seleccionar otro color por ejemplo este así se vería esta combinación de colores de esa forma podrán hacer sus pruebas de cómo se ve mejor el sistema para que les resulte agradable esos colores en el punto número 2 vamos a encontrar dos botones de calculadora y botón salir esta calculadora me lo sugirió un suscriptor incluso me mandó el código lo agregué y pues de cierta forma es útil cuando queremos comprobar alguna operación del sistema o simplemente hacer una operación es un acceso muy rápido a la calculadora que es la misma que la obtenemos buscando en esta parte de nuestro sistema operativo voy a cerrar y vamos a entrar nuevamente para que veamos la la configuración no en pantalla completa sino en en una ventana flotante lo que les comentaba que los controles se estiran al tamaño del formulario estos campos los vemos más grandes más amplios estas son las dos formas en que vamos a poder tener esas dos configuraciones bien volviendo a la calculadora pues esta es una una de ellas un botón que vamos a encontrar en la sección superior y un botón salir porque cuando tenemos esta configuración de una ventana flotante al menos en mi pantalla quizá por la configuración de mi pantalla este botón de cerrar se queda oculto lo de menos es mover este formulario tomándolo de esta barra pero de una forma rápida agregue este botón de salir que incluso nos pregunta si deseamos salir o no en el otro no se le puede poner esa opción de si se desea salir o no en este sí en el siguiente punto vamos a a ver el punto 3 y el punto 4 es una opción que ya había agregado una forma de pago en la de caja ventas y como forma de pago otro y por lo consiguiente esa forma de pago es necesario agregarla en el corte de caja ya había agregado este esta forma de pago desde hace mucho no les había comentado esa la vemos en esta sección teníamos hasta entonces forma de pago efectivo tarjeta bancaria o tarjeta de perdón o crédito he agregado la opción de otro me hacía falta agregar en el corte de caja esta que dice ventas en otra forma ya está agregada para quienes usen esa opción también es una sugerencia de un suscriptor porque en el lugar donde está en su país utilizan otras formas de pago aparte de estas tres ya tenemos disponible esta opción para quienes ocupen de ella esta es una presentación o una actualización muy breve del punto de venta pero yo pienso que es útil esta combinación de colores ojalá y puedan sugerir si está completo como lo vemos hasta ahora o hacemos una combinación más en lugar de dos combinación de colores a lo mejor tres dependiendo de lo que ustedes vean en este cambio yo pienso que con dos quedaría bien lo que podremos hacer es a lo mejor este menú agregarle un tono un poquito diferente ni este color ni este a lo mejor un color intermedio o incluso más oscuro que el que tenemos actualmente en esta sección espero que este esta actualización sea de agrado de ustedes para que también sigamos enriqueciendo este sistema gracias por estar detrás de estos contenidos y los estoy viendo en el siguiente capítulo adiós adiós adiós